Autoridades estatales y federales emitieron las fichas rojas internacionales de arresto contra los implicados en el llamado caso Porkis de Costa de Oro, cuyos integrantes atacaron sexualmente a una menor de edad hace un año en un lujoso fraccionamiento de la zona turística de Veracruz, Boca del Río. De acuerdo con fuentes federales, las fichas de localización y arresto contra Enrique Capitain, Jorge Cotaita y Diego Cruz fueron enviadas a la Interpol para que los jóvenes adinerados que participaron en la violación sean detenidos, luego que un juez en Veracruz emitió órdenes de aprehensión por el presunto delito de la pederastia en contra de tres de los cuatro implicados públicamente en el ataque sexual contra Daphne, ahora inició su búsqueda en el país y en el extranjero. La joven fue presuntamente violada en enero de 2015 en el fraccionamiento Costa de Oro, pero la denuncia se interpuso hasta marzo de ese año. Y fue en el presente año cuando el padre de la víctima, Javier Fernández, hizo público el caso al denunciar que no ha habido avances en la indagatoria. Para la imparcial.com, Ernesto Lugo. Más información www.más.org